Hola amigos nómadas, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de su curso de ventas por Instructores Involuntarios, en donde en esta tercera entrega vamos a hablar de algo súper importante que en mi opinión a veces lo olvidamos o de plano no sabemos, y es que hay que tener en consideración algo, cuando estamos vendiendo en línea debemos de saber que no somos los únicos, que existe una gran cantidad de competencia ofreciendo productos similares a los nuestros, tal vez muy similares a los nuestros, y cómo nos vamos a diferenciar, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pero bueno quiero recapitular porque esta es la entrega 3, para este momento tú ya debes de tener claro que debes de renunciar a vender, y que más bien te debes de centrar en crear historias con las que tus clientes y prospectos se sientan relacionados, y que de esta manera puedan entender cómo tu producto o servicio les puede ayudar, si no sabes de qué te estoy hablando es necesario que veas el curso 1, el vendedor de flores, y si si sabes que te estoy hablando pero todavía no tienes esa historia poderosa, regresa otra vez al curso 1, el vendedor de flores y crea tu historia poderosa, también para este momento ya debes de tener definido qué es lo que vendes, y saber como lo sabe Tom Sawyer y como lo sabe Coca-Cola, que lo que vendes no solamente es lo más evidente, y lo que vendes no es lo que compra el cliente necesariamente, lo mismo, si no sabes de qué te estoy hablando tienes que regresar al curso anterior, ok, y si no lo has hecho, de igual manera es importante que te sientes a reflexionar estos puntos, que los escribas en papel, que lo tengas muy claro, para que podamos avanzar positivamente a esta tercera entrega de una oferta irresistible ok, entonces ya que tienes estos dos pasos, pues tu cliente evidentemente va a tener una noción mucho más clara de qué es lo que puedes hacer por ellos de qué se trata tu producto, cómo les puede beneficiar a ellos el obtener tu producto pero, cómo vamos a cerrar la venta ok, pues la vamos a cerrar con una oferta irresistible pero no quiero ser yo el que te explique, quiero ponerte mi ejemplo favorito por excelencia de cómo es una oferta irresistible vamos a verlo y regresamos porque ni a la vieja, bueno, yo qué, yo no me preocupo porque ni vieja tengo y nada más, le voy a dar para las personas, para el señor que la tenga grande la cama, la cama, aclarando, porque esto es para cama grande cama 15 es cobertor para 15 de familia le voy a dar ese cobertor con un tigre señora, si a las 2, 3 de la mañana siente que la rasgueña el tigre, no es el tigre, es el señor que ya quiere o ya quiere quitarle el cobertor porque tiene frío parece, págame cuánto, 800, tal es ese si me paga 800, mire nada más el color coffee, el color café, el color, el color serio como el amor de un abuelito de 80 años aquí se tapa el señor, acá se tapa la señora y acá se tapa el querido con el querido niño chillón con sentido de la casa no sepan pensados por cuánto, por ese, págame 800, pones ese 800 y nada más dale es otro y si me paga 800, hijo de la tostada pues dale, y nada más sale el color verde el cobertor el cobertor con las bocas con mi tigre, la vereda, la teresa y la vagina y nada más que chulada las que viven allá dale es ese por cuánto, 800 dale es ese un me gusta señores son tres cobertores 156 no me paguen 800 págame, no me paguen y 700 quien trae quien trae 600 pesos todo el paquete con los tres 156 lo quieren si, si ahí te paga 600 dale es otro háganlo más sale rosa rosita rosabra dale es ese 800 venga amigos que les pareció el vendedor de cobijas de la feria si estás en México y has ido a la feria de ley te has encontrado a estos cuates y no sé si los has disfrutado o no yo cada vez que los veo los disfruto muchísimo me parecen espectacular lo que hacen y vamos a sacar las lecciones del vendedor de cobijas vamos a sacar las lecciones porque la primera lección que es digna de analizar y de comentar es que este vendedor de cobijas conoce a su cliente ideal se comunica con él incluso está generando una breve historia a mi en lo personal lo más agrada como habla o los chistes que hace el vendedor de cobijas pero algo que me queda claro es que conoce su cliente ideal sabe quien es su cliente ideal sabe como se comporta y sabe como puede comunicarse con ese cliente la razón por la que a mi puede que no me agrade es porque tal vez no formo parte de ese cliente ideal y y no nos tiene que agradar la forma en la que se comunica pero le tiene que agradar al cliente ideal y en esta ocasión creo que cumple totalmente con el objetivo de comunicarse de hacer un click de hablarle a la gente que le va a comprar tal y como le gusta que le hable tal vez con los chistes etc entonces lección número uno conoce a tu cliente ideal comunícate con él y genera historias para poder hablar con ese cliente ideal lección número dos la segunda lección que podemos analizar del vendedor de cobijas es que hace algo que se llama stack en inglés esta palabra significa apilar cuando estamos vendiendo fuera de línea de manera offline el hacer stack no es algo tan necesario o el apilar una oferta no es algo tan necesario cuando vas a un almacén si vas a un autoservicio pues nadie está haciendo stack o está apilando promociones porque simplemente vas por la leche tomas la leche y vámonos y la mecánica o la forma en la que compras en línea y fuera de línea es totalmente diferente cuando compras en línea es importante saber por lo mismo que ya hemos dicho mucha competencia que está haciendo cosas similares a lo tuyo pues tienes que diferenciarte en la oferta y tienes que diferenciarte en la manera que este cliente lo vas a llevar a tomar su decisión el precio no es el diferenciador de tu de tu oferta o sea eso creo que ya lo habíamos tratado con anterioridad y bajar el precio de una manera ridícula no es algo perdón que lleve a los clientes a tomar una decisión pero fíjate lo que hace el vendedor de cobijas inicia con un precio que parece una locura 800 pesos que son algo así como 40 dólares por un edredón de feria a mi se me hace algo irracional se me hace algo caro yo no pagaría 800 pesos por un edredón de feria ni de loco pero el inmediatamente después de decir 800 el edredón king size pone de inmediato pum la primera oferta o el primer regalo ok y es te pone una almohadita y ahí no acaba todo sino que de inmediato pone otro cobertor y te enseña el cobertor lo abre te platica te bromea otra vez se comunica con el cliente no nada más se trata de vender sino de generar esa relación sigue bromeando mientras está convenciendo a los clientes que ya dos cobertores por 800 es algo justo yo creo que ahí empieza ya a sonar interesante la oferta ya dos edredones de tamaño king size por 800 pesos más una almohadita ya empieza a sonar interesante pero este cuate no se queda ahí sino que le pone una segunda almohada y su expresión mire no más o sea está diciendo como ok a ver yo ya estoy loco ya te voy a dar 12 edredones por 800 pesos pero mire no más porque ahí va otra cobijita pum y te extiende un tercer edredón king size y te dice que le parece usted pagar 800 pesos 40 dólares por 3 cobertores king size y 2 almohadas ahí ya parece bastante justo ya parece una muy buena oferta ya se está tornando una oferta irresistible ya lo es o sea 3 edredones king size por 800 pesos está buenísimo pero sin embargo no se queda ahí y dice hey pero a ver 800 te los vas a llevar ahorita 700 no no 700 no llévatelos por 600 pesos ahorita ahorita 600 pesos 13 edredones tamaño king size y 2 almohadas ese es una oferta irresistible lo que hace este cuate es totalmente loco una oferta irresistible hace un apilamiento de la oferta o stack va construyendo uno sobre otro de tal manera que al final si no compras eso eres un loco ¿por qué? porque no vas a encontrar nada mejor que esa oferta ¿por qué no estás vendiendo en internet? pues tal vez tienes una oferta común las ofertas comunes en internet no funcionan si tu negocio es físico te va a funcionar ahí si seguramente pero si tu negocio o estás queriendo llevar tu negocio a internet necesitas una oferta irresistible los medios digitales o lo que se necesiten los medios digitales son ofertas irresistibles esa es la lección número 2 y la lección más importante del vendedor de cobijas venga ¿de qué otras maneras se puede hacer una oferta irresistible? pues haz descuentos con planes de pago puedes decir hey esta es mi oferta sin embargo si tu me lo compras te voy a hacer un descuento en el precio y además me lo puedes pagar en plazos eso puede ser una oferta irresistible puedes hacer una oferta con un bonus de tiempo limitado puedes decir hey usualmente cuesta esto pero si lo compras dentro de este periodo te voy a hacer tal descuento esa es otra otra opción que podemos hacer para crear ofertas irresistibles puedes hacer o crear o dar accesos a pruebas gratis puedes decir hey la primera lección el primer curso la primera entrega va gratis ¿para qué? para que el cliente pruebe tu producto y se enganche yo me he visto en la necesidad de buscar herramientas digitales de empresas que no tengo ni idea quién sean y me acuerdo una específicamente de de encuestas después de investigar tenía tres empresas posibles y con la que me quedé con la que contraté definitivamente fue con la única que me dejó accesar a una prueba gratis que me dijo hey aquí estamos ven entra prueba durante 14 días nuestro servicio y si te convence venga contrátanos las demás no hacían eso y no sabía realmente si sus funciones me iban a servir no había razón por la cual yo pagara si no sabía si realmente iba a hacer lo que yo necesitaba entonces eso es algo muy 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 importante comunica escasez del inventario o sea puedes decir hey y puedes combinarlas incluso por ejemplo puedes decir oye tengo esta oferta si me la compras ahorita dentro de estos 24 horas te la voy a dejar a tanto y solamente tengo 5 disponibles esa es una esa es una oferta y promociones temporales como en fechas clave como el buen fin el cyber monday el black friday cualquier fecha que se celebre importante en el país en donde vivas también puedes utilizarlo para hacer ofertas irresistibles es importante que siempre comuniques un sentido de urgencia darle saber al cliente que la oferta es ahorita o es posible que la pierda y si es así pues en realidad ciérrala a veces los marqueteros utilizamos esta esta técnica muy seguido pero creo que yo si abusas de ella pudieras generar a lo mejor una pérdida de la confianza entonces no está mal necesariamente simplemente pues no creo que no no abuses de de que se puede o no perder la oferta ok entonces estas son formas en las que tú puedes crear tu oferta resistible piensa en ellas y piensa como tu negocio podría beneficiarse de ellas ok amigos nómadas pues estas fueron las lecciones del vendedor de cobijas las importantes lecciones del vendedor de cobijas pero ahora es momento que te pongas a pensar cómo generar tu stack o apilamiento en tu oferta digital no todo tiene que ver con precio te diste cuenta ofrece algo de valor a cambio agrega productos o servicios que no te sean costosos o que te sean bajos en costos pero de alto valor de esta manera tu cliente percibirá que la oferta es lo suficientemente buena como para no dejar pasar la oportunidad esta es la manera en la que debes de generar una oferta para que tú puedas vender de manera exitosa en línea espero amigos nómadas que les haya sido de mucha bendición de mucha utilidad este tercer esta tercera entrega de nuestro curso de ventas y ya saben no quiero que solamente se quede ahí como un bonito video sino que lo lleven a sus negocios entonces espero que me comenten sus ofertas cuéntenme qué se les ocurrió qué pensaron qué ofertas lanzaron cómo apilaron sus ofertas y qué resultado les dio espero sus comentarios y hasta la próxima más ¡Gracias!